Buenas noches amigos, hoy os traigo un vídeo porque he hecho bastantes cambios en el hábitat de las tortugas. Aprovechando que ahora con este calor que está haciendo las tengo casi todo el día afuera en la terraza, ya os mostré un vídeo de cómo tengo la terraza, con una zona específicamente para ellas, que no se pueden escapar, con un césped artificial, importante que tengan una zona con agua, un agua que aunque no tengo filtro, pero la cambio prácticamente a diario, la verdad es que es un agua bastante sucia, tengo que decir, sí que yo entiendo a la gente que vemos que cuelgan vídeos sobre tortugas, que se pasan semanas con el agua sin cambiarlas, sin filtro ni nada, no entiendo cómo pueden tener los animales así. Yo las tengo que cambiar casi todos los días y el agua está bastante sucia de los excrementos de las tortugas. Y no están todas, están solo algunas de ellas, porque las otras las tengo aquí todavía en su hábitat interior, en mi casa, donde como digo estoy aprovechando que las otras las tengo en la terraza para hacer cambios. He probado en los últimos meses varias formas para tener la zona ceca de las tortugas y no he quedado satisfecho con prácticamente ninguna. Y la última prueba, que es la que os traigo aquí, es porque he comprado un tronco como si fuera para un acuario, pero para hacer como una especie de isla ahí en medio. Y la verdad es que por ahora, de todas las opciones que he probado, por ahora insisto, lo mismo dentro de una semana vuelvo a cambiar, pero por ahora es la que más me está gustando, porque bueno, dejo espacio suficiente para que los animales puedan nadar tranquilamente, se queda fuerte, así que el tronco ahí donde lo veis está bastante fuerte en el suelo, es difícil que los animales puedan moverlo, tumbarlo, ni nada. Y por supuesto es totalmente natural, es un tronco natural, de madera natural, que eso sí está tratado específicamente para que se hundan los acuarios. Esto no se os ocurra coger un trozo de madera que encontráis por el campo y meterlo en el acuario porque esto no funciona así. Un tronco tiene que estar tratado, tiene que estar... Estos troncos se cortan de la naturaleza y se tienen durante un periodo de tiempo bastante largo sumergidos en agua para que no solo se hundan, porque este tronco no flota, sino que se queda hundido en el fondo, sino que además suerte una sustancia que es tóxica, que son los taninos. Aún así, siempre que metes algo natural dentro del agua, suele tender a teñir el agua, así que no me extrañaría que cuando lleve unos días el agua de las tortugas esté un poco más oscura, no tan clara como la estáis viendo, que el agua está cristalina. Si os dais cuenta, está el agua cristalina. Importante también que en este acuario he dejado fuera todos los chinos, toda la grava que tenía en el otro. Recordad que siempre cuando pongáis grava o chinos o arena en las tortugas, que sea de grano grueso para que no se lo puedan comer. Pero yo he decidido directamente que no me merece la pena. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen los chinos o la arena en el acuario de las tortugas es básicamente retener la suciedad de los excrementos o los restos de comida en el fondo y le cuesta más el filtro atraparlo. Si os dais cuenta, no se ve en el fondo del acuario ni una sola caca, ni un solo excremento, ni un solo residuo. ¿Y eso por qué? Porque como el agua circula continuamente y no hay nada que lo obstaculice, pues el filtro lo atrapa directamente y se queda en el filtro. Fijaros, insisto, es que merece la pena. La calidad de agua, transparente totalmente, sin ningún tipo de excremento. Y ahora mismo hay cuatro tortugas, que no estamos hablando de poca cosa. Hay cuatro tortugas, dos de ellas, bueno, realmente una, la ocadia pequeñita y... No, perdón, hay cinco, me he confundido. Hay una ocadia, hay dos mauremi revesi, una mapita un poquito más pequeña y una mapa más grande. Cinco tortugas y ahora mismo hay. Y como veis, pues está el agua totalmente cristalina. En fin, que como digo, el tronco lo he puesto, lo compré en una tienda específica de animales, de acuarios concretamente, y nada, genera un hábitat bastante natural para las tortugas, porque de hecho esto es lo más parecido que se puede encontrar una tortuga en su hábitat natural. Y ahí las veis, porque bueno, pues que interactúan totalmente, que se suben. Aquí no se ve, pero justo en la parte de abajo está el foco de... En este caso son los focos de calor, porque como las dejo bastante rato en el exterior, pues reciben UVB. Aquí solamente es un foco de calor y de luz. No es de UVB, de rayos UVB. Esa lámpara la estoy reservando un poquito, porque es bastante cara. Y como ahora mismo toman su oración de calor y de luz en la terraza, pues la estoy reservando un poquito para cuando llegue el invierno utilizarla. Pero como digo, ahí veis que las tortugas están totalmente integradas en el tronco. Ahí veis como se suben, como se quedan en la parte superior. Pues un poco recibiendo el calor de la lámpara. Y la verdad es que como digo, de todas las experiencias que he tenido hasta ahora, he probado varios tipos de zona seca. Y por ahora, insisto, es la que más me está gustando. Seguramente lo que haga es que en el otro acuario que tengo haga algo parecido. Voy a esperar unos días más a ver si el tronco me da algún tipo de problema, que no lo creo. Por ahora estoy, como digo, bastante contento. Pero voy a esperar unos días a ver si, no sé, si aparece algún problema en el agua, si se teñe más de la cuenta. Que me avisó, de hecho, el chico de la tienda que este tipo de material suele teñir un poquito el agua más oscura. Eso no quiere decir que sea malo, pero claro, ya le quita este tono cristalino que tiene. Pero bueno, como digo, voy a ser prudente, voy a esperar un poquito a ver si va todo bien. Llevo solo tres días con el tronco y si veo que no hay ningún problema, el agua sigue bien y las tortugas veo que se llevan bien con el tronco, pues buscaré para el otro acuario otro tronco parecido. ¿Qué vale un tronco de este tipo? A mí me ha costado 45 euros. Yo no me parece caro, simplemente es lo que más o menos me esperaba que costara. No me ha parecido ni mucho menos caro y que tened en cuenta que no solo es coja un tronco, sino que es que hay que tratarlo, tiene que estar, además, lo cortan de manera que no haya ni picos suertos, ni astillas, ni nada, para que no se pueda hacer daño a ningún pez. Normalmente estos troncos no se venden para tortugas, se venden para meterlos dentro de un acuario de peces. Entonces, claro, no puede tener picos suertos, hasta, porque le haría daño a los peces y prácticamente los mataría. En fin, que esto tiene su trabajo y su tratamiento, sobre todo. No es coger un trozo de madera del campo de un trozo de árbol y ponerlo en el acuario. Y nada, que como digo, voy a esperar a ver unos días cómo evoluciona el tema del tronco. Y si veo que efectivamente estoy contento y no deja residuos, y veo que las tortugas además están a gusto, pues lo que haré será poner otro tronco parecido en el otro acuario. El problema que tiene este tipo de material es que, claro, el problema ha sido encontrar un tronco con la forma adecuada, de manera que se quede fijo en el fondo, que tenga la altura suficiente para sobresalir por el nivel del agua. Y no sé si, porque estuve viendo bastantes troncos parecidos allí en la tienda y solo me convenció este. O sea, que lo mismo voy a buscar otro tronco parecido y no me encaja ninguno. Por eso digo que esto es lo que tiene, que esto no es que te lo hacen a ti a medida, esto no te lo encuentras tú en una medida determinada, sino que esto es que en la tienda donde vayas tienen, depende de lo grande que sea, pues 10, 20, en este caso había como 20 y tantos, 40, perdón, o 30 troncos diferentes. Y ha sido ir mirando uno tras otro hasta que he encontrado el que creo que me servía a mí para lo que yo quería en mejores características. Ese es el inconveniente, que esto no es algo que tú haces a medida, no vas allí y dices, tengo 30, 40 centímetros de altitud, quiero un tronco de esta forma, de este tamaño. No, ellos tienen allí una exposición de troncos, hay también ramas, no solo troncos, raíces, en eso ya cada uno el gusto. Yo las raíces creo que no es adecuado a ponerle las tortugas, pues porque sí tienen algunos picos, algunas salientes y le pueden hacer daño a los animales. El tronco lo he buscado, insisto, no solo de una forma que no tenga penas salientes ni nada, sino que esté fijo en el fondo y que prácticamente diga hasta el nivel del agua. Lo que voy a hacer es, como el agua va perdiendo un poquito de nivel, seguramente en un par de días esté la parte de arriba totalmente salida del nivel del agua, esté seca totalmente. En fin, iré buscando otros troncos, seguramente para el otro acuario, y seguramente, como digo, pues pondré algo parecido para el resto de tortugas. Sobre todo estoy preparándolo de cara al invierno. No me preocupa tanto ahora porque, como digo, se pasan las tortugas casi todos los días en la terraza, excepto a las horas de mucho calor que las recojo y las meto dentro. Y aquí la verdad es que ahora mismo están poquito, están solo apenas 4 o 5 horas al día, la hora de máximo calor en el mediodía, y el resto del día se lo pasan en la terraza, que la verdad es que las veo que están bastante a gusto, bastante cómodas, y aprovecho que además están en el mal aire libre, toman sol natural, que siempre, por mucho que queramos poner lámparas, bombillas, al final sol natural es la mejor fuente de energía y de vitamina para las tortugas, aparte para la adquisición del calcio. En fin, chicos, que nada, espero que os guste, espero que disfrutéis de ver cómo están los animales, ya estáis viendo que no paran de moverse, de interactuar. Yo creo que además el tronco les genera un espacio donde ellas pueden moverse, donde pueden esconderse. En fin, yo siempre he defendido que las tortugas necesitan un espacio donde, aparte de que tomen el sol o la luz de la bombilla y que coman, pues que tengan sitios para jugar, para moverse, para esconderse, para interactuar entre ellas. Y la verdad es que por ahora las estoy observando estos dos otros días que llevo en el tronco y me parece que les gusta. Y si estáis viendo la tortuga mapa, está metiéndose por un pequeño agujero que hay al fondo. En fin, que las veo que están movidas, que están con interacción, y eso me gusta. Pues nada, chicos, como digo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.